El día de hoy nos dirigimos a la hacienda de Chautla, vamos a conocer, está más o menos a 30 minutos de la capital. Bienvenidos a la hacienda de Chautla, que está aquí a mis espaldas, es un castillo muy bonito, ahorita vamos a entrar para que lo conozcan por dentro. Tiene unos lagos artificiales y pueden hacer muchas actividades aquí. Tiene un costo de la entrada de 40 pesos. Aquí nos encontramos desde el mirador, de la hacienda de Chautla. Se pueden ver aquí los dos lagos, corte de arriba. Si me vas a regalar algo, regálame tiempo y aventuras juntos. El resto, el resto mi amor, me lo compro yo. La hacienda de Chautla Aquí me encuentro desde la parte más alta del mirador. ¿Qué es lo que más le ha gustado? El castillo. Tiene como 800 mil pisos. Me cansé. ¿Recomiendas venir? Sí, 100%. Ya terminamos nuestro recorrido aquí en Chautla. Ya vamos para el siguiente punto. Vamos a ir a comer primero, porque ya anduvimos caminando bastante. Y pues ya nos dio hambre. Entonces, este... Pues mi recomendación que vengan a este lugar. Está muy bonito. Y pues si quieren hacer alguna actividad extra, pues hay bastantes cosas para hacer. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos en un próximo.